El pasado 24 de septiembre se recordó a Amin Abel Hasbun con la presentación de su película 339 Amin Abel Hasbun, memoria de un crimen, en la cual se relata a modo de rompecabezas mediante interrogatorios lo que pasó esa noche de 1970. Para los que no viven en República Dominicana o no estén familiarizados con el tema de los 12 años de Balaguer, daremos un poco de contexto para saber quién era Amin, lo que pasaba en esa época y su película, ya que ésta solo habla del acontecimiento último de su vida. Amin Abel Hasbun nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 10 de octubre de 1942, de descendencia árabe-palestina. Fue un ingeniero y activista político. Se graduó de bachiller en ciencias físicas y matemáticas en el Colegio Lasalle en 1958, siendo el único estudiante en obtener un reconocimiento como estudiante sobresaliente. Durante este tiempo, el país basaba por la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Fue parte de las luchas políticas en la clandestinidad en 1960. Luego de su justiciamiento en 1961, se unió oficialmente al Movimiento 14 de Junio, liderado por Manolo Tavares Justo. En el mes de octubre de ese mismo año, se unió a unas manifestaciones de su universidad, en aquel tiempo Universidad de Santo Domingo, la cual terminó en una masacre. En consecuencia, estuvo en las luchas para obtener una ley de autonomía para esa casa de estudios, ahora siendo llamada Universidad Autónoma de Santo Domingo. También siendo uno de los principales representantes de una educación para todo tipo de personas que quieran aprender en esta universidad, imponiéndose ante una ley clasista. Contrajo un matrimonio con Mirna Santos el 24 de abril de 1965, y ese mismo día hubo una insurrección contra el triunvirato que culminó con la intervención norteamericana de 1928. Dos días después, se integró a las luchas en el campo y con militares institucionales. Aunque fue expulsado de su alma mater en 1965 por colocar una tarja en honor a uno de sus compañeros caídos en operaciones guerrilleras en diciembre de 1963, pudo graduarse y obtener el título de ingeniero civil suma cum laude en 1966. En 1970 se le volvió a perseguir ya que fue acusado en la participación del secuestro del coronel norteamericano Donald J. Crowley. Por presiones de Estados Unidos, Balaguer negoció con los secuestradores, quienes estaban encabezados por Amin Abel Hasbun y Otto Morales, para que liberaran al coronel Crowley, por lo que el mandatario decidió liberar a los presos políticos para que pudieran partir al exilio. La operación fue todo un éxito para los dirigentes del MPD, sin embargo, Balaguer sintió una vergüenza absoluta ante el panorama internacional, ya que tuvo que pactar con comunistas para salir de una crisis en plena Guerra Fría. Luego de esto, lo que venía no iba a ser de agrado para nadie. En la madrugada del jueves 24 de septiembre de 1970, entre las 5.30 y 6.30 AM, un grupo de policías y sicarios del régimen rodean el apartamento de Amin Abel. Dentro se encontraba su esposa Mirna, quien estaba embarazada, y su hijo de dos años de edad. Fue ultimado en las escaleras de su propia vivienda, con la excusa de que fue un intercambio de disparos. El homicida fue condenado a 5 años, pero fue puesto en libertad al cumplir la mitad de la condena. Estos últimos momentos son los que se viven en la película escrita y dirigida por Edsel Baez. Ya un poco más en contexto, podemos hablar de la película, que es prácticamente corta. La película puede ser dividida en dos, tiempo presente, en donde están los testigos de ese evento, y tiempo pasado, donde vemos los sucesos recreados. La primera parte de la película tenemos a las víctimas y testigos dando su versión de los hechos. Comienza con Mirna Santos explicando lo sucedido y pidiendo justicia por la muerte de su esposo. Aquí hago un paréntesis para que luego de que vean este video, vayan a este canal, que les dejaré por aquí arriba, y vean este cortometraje hecho por los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la que tuve la oportunidad de ser parte, que cuenta de forma simbólica la vida de Mirna Santos. También dejaré el enlace en la descripción. Continuamos. Luego siguen los militares y el fiscal. Estos testimonios tienen poca coherencia, ya que responden vagamente y no dan información concisa de los hechos, lo que los hace ver más sospechosos de los que son. Apreciación cinematográfica y lenguaje audiovisual. Por si no lo notaron, los objetos que se encuentran en esas oficinas están chuecos, doblados, dando la sensación de inestabilidad, no solo de ese acontecimiento, sino de lo turbio que fue ese gobierno para la República Dominicana. Luego de que acaban los interrogatorios, aparece un testigo más, la cuidadora de la casa de Amin, o la niñera, prácticamente. Y esto es algo muy importante porque no pude encontrar ningún tipo de documentación que hable sobre esta mujer. Aunque puede darse a entender que ella está ahí como testigo del pueblo, una persona que dé a conocer la verdad, ya que ella es la última en aparecer para testificar y es la que da la verdadera versión de todo lo que pasó. Ahora pasamos a lo que es la parte final, el ajusticiamiento. Los policías y el hombre vestido de civil llegan a la residencia. Entran junto con el fiscal con la excusa de que es una orden de allanamiento. Al entrar revisan toda la casa, dejando a Amin con su hijo en un plano que queda retratado como el más tierno de toda la película e incluso poético. Mirna sentada enfrente llorando mientras ve a Amin con su hijo de dos años bajo un umbral de luz mientras todo a su alrededor queda a oscuras, como captando sus últimos momentos y la figura representativa de la luz en la oscuridad de ese gobierno que los rodea. Mientras todo esto ocurre logran colar un arma de fuego a la casa y con la excusa de que estaba armado deciden llevárselo y dejan trancada a Mirna en la casa. Al bajar las escaleras el sicario vestido de civil le pega un disparo a la altura de la cabeza y en el forcejeo Amin hiere a otro oficial que termina disparando varias veces contra el cuerpo. Ellos lo mueven dejándolo en la posición que todos conocen por las fotos y todo termina. Aunque no es una película extensa ya que solo cubre un evento específico, todo el tiempo que tenemos con los testimonios te van dando más información de la frialdad que puede llegar a ser el ser humano. Como un gobierno puede callar la voz de un hombre ejemplar en la búsqueda de la verdad y un mejor país. El poder sobre el altruismo. Una gran pérdida para este país y lo que pudo haber logrado si su vida no hubiese sido arrebatada. Nunca se llegó a hacer justicia. El exmandatario Joaquín Balaguer nunca tuvo su merecido y murió de viejo. Su cuerpo fue velado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ante una muchedumbre que lo despidió con llantos y reclamos de justicia. Entre los políticos presentes durante el funeral estuvieron Atoy de Camps, quien leyó el panegírico, y el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez. La Facultad de Ingeniería de la UAS lleva su nombre en honor a su persona, al igual que la parada de estación del metro de esta universidad. Algo muy curioso de su fecha de nacimiento es que nació el 12 de octubre de 1942. 12 de octubre que es el día de la raza o día del respeto a la diversidad cultural, siendo el descendiente de padres árabes. Y su año, 1942, que si cambiamos el 4 por el 9, tenemos lo que viene siendo la fecha del descubrimiento de América. Y terminamos con una anécdota del abuelo de Amin Abel Santos, el hijo de Amin Abel Hasbun, el cual le contaba sobre su padre, su vida, sus logros y todo lo demás, y siempre repetía una frase que era, tienen que andar con la cabeza en alto, orgullosos de ser hijos de Amin Abel. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.